Los niños Dios son parte esencial de las familias católicas en Puebla. Previo al 24 de diciembre, muchos acuden a los talleres de restauración en el centro para que estén listos en Nochebuena. Elena y Rosy son restauradoras de imágenes religiosas desde hace 20 años. Dar una buena imagen a la representación de Jesús recién nacido ha sido el sustento para su familia, pero también ponen empeño en cada uno de sus trabajos, ya que así afirman, refrendan su fe. Me deja una satisfacción porque dentro de lo que yo profeso como mi fe, puedo ayudar a seguir conservando la fe de las personas, porque como tal yo creo que en mis manos, como restauradora, está puesta la fe de las personas. Realizar este trabajo es todo un arte. Se requiere paciencia y delicadeza. Hay que igualar tonos ya que cada niño Dios es diferente. Los modelos varían de acuerdo a su taller de origen. Pues esto es un retoque porque el cliente eso es lo que pidió, solamente es la parte que viene lastimada. Y lo que vamos a hacer ahorita pues es rezanar, para tratar de hacer la unión y tratar que no se note. El material que estamos usando pues es yeso. Una vez que seca, ¿qué es lo que procede? Esperarse un poquito para pintar y tratar de igualar el tono para que ahora sí que no se note tanto la compostura. Lo que sigue es pulir y así dar paso al aerógrafo. En este sitio se pueden realizar reparaciones que van desde un dedito hasta los ojitos y pestañas del niño Dios. A decir de las expertas, es la gente mayor quien opta por conservar sus imágenes que comprar otras, sobre todo por el valor sentimental. Cuando llegan a decirme acerca de una restauración, mi comentario siempre es de que la imagen como tal o la pieza como tal, siempre es más económico comprar una pieza nueva que mandar a restaurar. Se manda a restaurar una pieza por el valor estimativo, no por el valor económico. ¿Por qué mandan a restaurar? Porque la imagen fue de la abuelita, se las regaló cuando se iban a casar. Doña Yolanda es una de esas personas. Guarda celosamente el niño Dios que su esposo compró hace más de 50 años cuando se casaron. Y de manera reciente falleció. Desde entonces lo veneramos, lo cuidamos, con los años se fue deteriorando, lo arreglamos y está en la casa, es el patrón de la casa. Y no es el valor que tenga, sino lo que significa. Los recuerdos que tenemos. En la casa de mi madre había uno que ahorita cumple 270 años. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.